Amparito, Amparito Amparito, Amparito Están pensando, me está buscando Y se dice, te está llenando Porque yo pensaba que me matabas con el corazón Y se dice, te está llenando Porque yo pensaba que me matabas con el corazón Y se dice, te está llenando Y se dice, te está llenando Amparito, Amparito 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 Amparito, Amparito